Sacudiendo las maracas me dan ganas de bailar Cuando escucho chiqui 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 ya Cuando escucho chiqui chiqui yo ya no puedo parar Arriba chiqui chiqui abajo chiqui ya Doy vueltas y más vueltas y vuelvo a empezar Sacudiendo las maracas me dan ganas de bailar Cuando escucho chiqui 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 ya Cuando escucho chiqui chiqui yo ya no puedo parar A un lado chiqui chiqui al otro chiqui ya Ahora doy un salto y vuelvo a empezar Sacudiendo las maracas me dan ganas de bailar Cuando escucho chiqui 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 Cuando escucho chiqui chiqui yo ya no puedo parar Adelante chiqui 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 chiqu Para